From Osaka, DJ Milton Ismael y Campo, están por el libro Ismael y Campo, han dado un bandazo Y si no me crees lo que te digo, pregúntale a Vivio Al público pongo de testigos que están por el libro Pero si no me crees, si no me crees lo que te digo, pregúntale a Vivio Al público pongo de testigos que están por el libro Ismael y Campo, están por el libro Ismael y Campo, han dado un bandazo Por el libro Ismael y Campo, han dado un bandazo Oye, te digo que han dado un bandazo Los muchachos que han dado un bandazo Un bandazo Ismael y Campo, han dado un bandazo Al público, al público, yo pongo de testigos que están por el libro Pero si no me crees lo que te digo, pregúntale a Vivio Ismael y Campo, han dado un bandazo Ismael y Campo, han dado un bandazo Ismael y Campo, han dado un bandazo Caco, que estamos en un tiempo tan miserable Que si uno no se alaba, no hay quien lo alabe Ismael y Campo